En Navarra hay 700 kilómetros aproximadamente de vías ciclables y hoy venimos un poco a poner el ejemplo de esta vía que une Villa Tuerta y Estella pasando además por el polígono industrial como una vía verde que ayuda a esa movilidad sostenible. El gobierno de Navarra además está trabajando en todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible. Hemos dado ayudas para la reparación de bicicletas, unas 5.000 bicicletas que se han podido reparar. Hay unas desgrabaciones fiscales, un 35% del IRPF para la compra de bicicletas eléctricas. Tenemos el plan de movilidad. Como digo, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible, que esto es una pata más de trabajar en no tener tanta dependencia energética, lo que estábamos hablando también durante todo el verano, trabajar en la eficiencia energética. Anunciamos para la comarca de Pamplona 12 millones para vías ciclables que tienen que ver con los fondos europeos y hoy queremos anunciar también 1,8 millones de euros de cara al presupuesto del año que viene para seguir trabajando en vías ciclables. Tenemos 25 proyectos presentados por ayuntamientos, proyectos que unen distintas localidades pasando por polígonos industriales o pasando por colegios, por centros educativos. Yo creo que resolveremos más o menos a la finalización de este verano. Es una apuesta decidida por una movilidad diferente. No debemos olvidar que nos encontramos ante una emergencia climática y que hay que ir dando pasos para reducir el uso de combustibles fósiles, las emisiones de gases a la atmósfera y eso pasa por cambiar el modelo de movilidad y de movernos por las ciudades y entre las localidades. Villa Tuerta quiere apostar por la movilidad sostenible y gracias al Gobierno de Navarra por la financiación hemos conseguido llevar a cabo este carril bici que es uno de los primeros que hemos puesto en marcha pero no va a ser el único porque queremos seguir apuestando por este tipo de movilidad.